¡Le vamos entrando! La Paz lo anda buscando al espinar ¿Lo tienes claro tío? ¿De qué vas? Si vas buscando al espinar Hizo camisetas a mogollón Puso todo a cera entre evolución La Paz lo busca al espinar ¿Dónde vas tío? ¿Qué haces? Pintando paredes Rompiendo paredes Semblando libertad ¡Chop, chop, chop, chop! ¡Chop, chop, chop! ¡Chop, chop! ¡Chop, chop! Al esperar, lo buscan con su motopeta a reacción. Gracias por ver el video.